Ya estamos en YouTube. Arranca, Vivi. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este conversatorio organizado por la Facultad de Agronomía de la UBA y el Grupo de Estudio de Trabajo en Políticas Agropecuarias titulado Hidrovía Paraguay-Paraná, el rol del Estado en el desarrollo productivo. Vamos a contar con las disertaciones de Mempo Giardinelli, Gustavo Idígoras y Jorge Taiana. Para introducirnos un poco les quería contar que el Grupo de Estudio de Trabajo en Políticas Agropecuarias fue creado en el 2019, que reúne a docentes e investigadores de diferentes cátedras de la Facultad, graduados y graduadas y estudiantes. Y que un poco pensamos y debatimos y discutimos las distintas perspectivas para abordar temáticas relacionadas a la producción agropecuaria, pero aparte sin dejar de lado las discusiones respecto a los impactos de distinta índole en los recursos naturales renovables y no renovables. Ahora vamos a escuchar a Jorge Taiana, que él es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, tiene una amplia trayectoria en docencia universitaria, actualmente también es senador nacional por la provincia de Buenos Aires, preside la Comisión de Relaciones Exteriores y de Culto del Senado, y es miembro de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Fue parlamentario, presidente del Parlamento del Mercosur, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también es para destacar que fue el primer secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. También fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires y ministro de Relaciones Exteriores entre 2005 y 2010. Recientemente elevó pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre la licitación de la vía fluvial del río Paraná, y nada, Jorge, si querés contarnos un poco en qué quedaron esos pedidos, y bueno, cuál es tu opinión de lo que venían hablando Mempo y Gustavo, y el rol estratégico que tiene esta vía fluvial para el desarrollo de nuestro país. Bueno, buenas tardes a todos, sobre todo a los que han hablado, a Patricia, a Mempo, a Gustavo, y gracias a Viviana. Voy a tratar de hacer cuatro o cinco cosas. La primera es recordar una cosa que todos mencionan, pero que es obvia e histórica. El río de la Plata se llama Río de la Plata porque a través del río Paraná se pensaba que se podía llegar al Cerro Rico, al Cerro de Plata de Potosí. Es decir, ha sido la entrada histórica de la Argentina. Y es desde ahí, para los porteños, es desde Asunción, Madre de Ciudades, que se funda por segunda vez Buenos Aires. O sea, el río Paraná está en toda la historia argentina y tiene una enorme presencia estratégica. Segundo, o sea que lo que hagamos con él o de él es muy relevante. O sea, la vuelta obligado no es un incidente en la historia argentina. Tiene que ver con un debate muy importante que se dio en aquel entonces acerca de la libre navegabilidad de los ríos que es lo que exigían las grandes contrañas. Punto uno. Punto dos. El tema de los términos. Hay un tratado que une a los cinco países que se llama el Tratado de la Cuenta del Plata que es de 1969 y que son los cinco países. Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Ese tratado abarca hasta el dique de Cabar Corral en Salta, digamos. Y esos cinco países hicieron un proyecto que fue un proyecto de cooperación, de energía y de integración. En mil nueve en mil nueve noventa y cuatro un año antes de la firma de la concesión privada que se dio a esta compañía que se denominó Hidrovía Sociedad Anónima se firma un acuerdo de navegación fluvial que es un tratado entre los cinco países miembros de la Cuenta del Plata. Ahí y ese acuerdo de navegación fluvial se llama navegación fluvial en el Paraguay Paraná. Y firman los cinco países con la curiosidad de que se llama Hidrovía Paraguay Paraná pero va desde Puerto Cáceres hasta hasta Nueva Palmira que es Uruguay que teóricamente no tiene que ver con el río Paraná. O sea en el tratado de la Hidrovía están esos cinco países ese tratado existe y establece la libre navegabilidad. Segundo aspecto. Tercer aspecto. Lo que ya se señaló y señaló muy claramente Mempo. La concesión de la Hidrovía a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima es una concesión es una concesión que se da en el tramo estrictamente argentino y del río Paraná en parte también del río La Plata de ese gran caudal. O sea no es una concesión internacional no establece la libre navegabilidad de todos los ríos ni abarca a todos. Efectivamente de confluencia para arriba no hay. Si usted quiere controlar de asunción lo que viene no hay tratado que vea la ribera de Formosa y de parte de Chaco. Eso no existe hoy. Lo único que hay es una concesión o una privatización que se hizo en 1995 y que se hizo durante el gobierno de Menem. Esa concesión o esa empresa que se forma toma el nombre de Hidrovía para pienso yo dar la idea de que todos los cinco países y la libre navegabilidad de toda esa zona está en perspectiva de ser sumada o utilizada por todos. Ese es un segundo punto pero es así es una concesión de un río argentino punto a una empresa que se forma. Ese es el segundo punto. Hay dos características de esa concesión que que vale la pena tener en cuenta hoy. La primera es que efectivamente como señaló Gustavo no tuvo mecanismo de organismo de control. Formalmente la concesión daba un organismo de control. Funcionó un poquito y después dejó de funcionar. o sea no hay ningún control salvo las declaraciones juradas de qué es lo que pasa y transita por esa este por el río Paraná. Nadie declaró que transitaban 16 toneladas de cocaína que después se descubren en Hamburgo pero hay declaraciones juradas nada más. Eso es una parte. El otro problema o sea no hay órgano de control de lo que pasa de las obras y todo eso. Eso es un déficit enorme. Segundo aspecto también tan serio como ese es que la concesión de la de la vía fluvial en el 95 se hizo sin estudios sin los estudios correspondientes. Fue una concesión como fueron muchas de las privatizaciones entonces se hizo la concesión. Es decir que se hizo sin estudios de impacto ambiental sin estudios de batimetría sin estudios de las corrientes del río del impacto que tendría de qué pasa con las distintas profundidades sin una serie de cuestiones. Estos son dos aspectos muy importantes para tener en cuenta. La falta de control y la ausencia de estudios. Por eso y después el segundo aspecto que esa privatización funcionó sí tuvo resultados importantes porque fue un periodo en que se amplió enormemente las exportaciones de la Argentina sobre todo del campo. Eso es un hecho es un dato fáctico de las 20 millones de toneladas hasta las 100 millones de toneladas es una realidad. Si uno lo mira de esa perspectiva dice bueno esta concesión ha sido exitosa porque ha permitido sacar más cosas y tenemos cosas. Ahora bien me parece a mí y por eso comencé a tener interés el año pasado en esto que la oportunidad del fin de la concesión daba el argumento o la razón o el timing para que reflexionemos qué queremos hacer con el río y con las comunicaciones de la Argentina y con la integración de la Argentina fluvial y la Argentina marítima en los próximos 25 o 30 años. Y ahí entonces sí tenemos algunos aspectos que pensar. Y la verdad es que la oportunidad es ahora. Es ahora porque finaliza no hay problema con el CIAD y tal. Entonces empecé a averiguar qué es lo que había preparado. Y no había. Había un proyecto de prelicitación que había hecho el gobierno anterior que quedó ahí y el ministro de transporte bueno es un pequeño corte quiero hacer un saludo y un homenaje y un saludo a la familia del ministro Mario Meoni con el cual he debatido estos temas pero falleció trágicamente hace menos de una semana. Así que es realmente eso una tragedia. Pero la verdad es que nosotros nos pusimos a preguntar qué es lo que se ha preparado y no vimos que se preparaba nada. No vimos que se preparaba nada. Y eso nos alarmó. ¿Por qué? Porque mientras vimos eso nos preocupamos también por el canal Magdalena y yo voy a meter el tema del canal Magdalena aunque es otro capítulo pero quiero introducirlo porque muestra algunas de las dificultades que enfrentamos en este momento. El canal Magdalena es un canal que está sobre la costa de la provincia de Buenos Aires y que es la salida natural al mar si uno viene por el río de la Plata sin pasar por Uruguay. Uno puede salir bordeando para la bahía de San Mugrombón hacia el sur hacia el Atlántico con una salida propia o puede hacer como se hace hasta ahora que finalmente se sale a la zona detrás del Banco Inglés cerca de Montevideo y básicamente esa salida está más pensada para ir hacia el norte a completar carga en el puerto de Paranaguá o en el puerto de Santos e irse hacia Europa o hacia el canal de Panamá. La verdad es que una de las consecuencias de ese desarrollo exitoso en términos de números es que ha formado un cierto embudo. Ese embudo es un embudo que tiende a fortalecer el puerto de Montevideo y el puerto de Nueva Palmira tiende a fortalecer algunos puestos que están en la zona agrícola centro más importante de la Argentina pero que no ha tenido naturalmente o el mismo desarrollo de otras prioridades. La primera y principal y por eso siento el canal Magdalena es la unión entre la Argentina fluvial y la Argentina marítima. Todo el mundo dice que el siglo 21 es el siglo que hay que mirar en el mar y que las oportunidades de la Argentina en el siglo 21 están en el Atlántico al sur al sur al Atlántico a la Antártida a las islas. Ese fue el proyecto que en el 15 se puso en marcha se acuerdan de la Pampa Azul. Es decir, la idea de que en el siglo 21 toda esa zona es muy importante. Y de hecho tuvimos un éxito extraordinario porque en el 2009 tuve el honor siendo canciller de presentar lo que se llamó la extensión de la plataforma marítima continental de la Argentina hasta el límite exterior de la misma que la Convención de Derecho del Mar permitía extenderla más allá de las 200 millas de la zona económica exclusiva hasta el talud de la plataforma o hasta 350 millas con derecho no sobre la columna de agua si ahí no hay derecho de pesca pero si hay derecho sobre el suelo y sobre el subsuelo marítimo y en eso la enorme riqueza que está ahí. Bueno esa Argentina marítima esa Argentina atlántica no está conectada con la Argentina fluvial es más hay que pasar por Uruguay para ir de un puerto atlántico a un puerto fluvial no sólo de la Patagonia para ir de Quequén a Ramallo hay que ir a esperar a Uruguay y volver y entrar y pasar por el Punta Indio y volver a este lado eso es una cosa que es difícil de explicar y muestra el atraso en infraestructura que tiene la Argentina hay gente que dice no para qué vas a hacer el canal Magdalena si se va a usar el otro la verdad es que no la perspectiva de la Argentina la perspectiva de la Argentina es que nosotros queremos desarrollar primero la integración nacional y además tener más de una opción y además tenemos que tener una estrategia una estrategia cuando yo digo estrategia entre 25 y 30 años ¿qué quiero decir? quiero decir que nosotros ¿qué vamos a hacer? y eso es una discusión sobre la traza ¿qué traza va a tener lo que se haga? vamos a tener una traza que va a venir por el Paraná de las Palmas y por el canal Emilio Mitre vamos a salir después por el Paraná de las Palmas por el Paraná Guazú que es un es un río caudaloso es como el 80% del Paraná sobre el 20 y pico del Paraná de las Palmas vamos a ir por el Paraná Bravo que nos lleva directo a todas las lanchas paraguayas a Nueva Palmira y entonces se eluden todos los controles en territorio argentino y se da origen a muchas posibilidades de subfacturación de sobrefacturación o directamente de contrabando o sea hay un problema de diseño vamos a fortalecer el puerto de Nueva Palmira o vamos a fortalecer Ibicui en la provincia de Entre Ríos que está que vamos a hacer con los puertos los puertos de Santa Fe han tenido un desarrollo importante en la zona centro-sur pero los puertos de Entre Ríos que está enfrente no han tenido ese desarrollo el puerto de Diamante el puerto de La Paz que no están sobre el canal que necesitan un acceso al canal bueno eso que va a ser eso se va a contemplar en una traza es decir hay que pensar y lo que dice el Mempo desde Chaco y las provincias esas qué perspectivas tienen algunos dicen no económicamente mientras no no se muevan 20 millones de toneladas eso no es económicamente viable bueno yo creo que esa no es la visión que tiene que tener un gobierno nacional de su estrategia de desarrollo tiene que tener una visión distinta de hecho el gobernador Capitanich está haciendo la entrada y lo está haciendo con una empresa para facilitarle el acceso hasta el canal lo que quiero decir con esto es que desde la propia perspectiva de la vía navegable la licitación o el arreglo o la decisión que hay que tomar es una decisión estratégica y muy importante teniendo en cuenta además algunos elementos uno no es una decisión lamentablemente por eso empezamos al comienzo del año que viene que se pueda tomar rápido repito no hay estudios que lo permitan hacer el canal Magdalena llevó años de estudios y presentar todos se presentó antes del 15 y el gobierno de Macri no hizo nada con el canal Magdalena pero está todo aprobado y esto hay que recordarlo todos los que pasen en el río La Plata tienen que tener en estos temas de profundidad y de canalización el acuerdo del Uruguay el acuerdo que se logra en la CAR la comisión administradora del río La Plata que es parte del tratado del río La Plata y del frente marítimo que firmó Perón a fines de 1973 es decir esos fueron años de estudio y de preparación para hacer el diseño del canal Magdalena y para que el mismo fuera aprobado por Uruguay ¿por qué digo esto? porque al no haber estudios no se puede hacer una decisión que sea irresponsable mucho más porque sabemos que los tiempos y los temas ambientales tienen hoy una relevancia que no la tenían hace muchos años pero por ejemplo yo he escuchado quien dice que el Paraná de las Palmas tiene un serio problema en el sentido que es un río muy meandroso entonces los buques que son cada vez más grandes cada vez más grandes lo vimos el otro día en el canal de Suez el monstruo ese obviamente ya no pueden pasar pero no solo por la profundidad sino porque no pueden doblar si es un río meandroso no alcanzan a doblar sin chocar con algún costado hay propuesta dice bueno entonces hay que rectificar el Paraná de las Palmas bueno ¿hay antecedentes de rectificación de ríos? sí está rectificado el río Mississippi está rectificado el río Yangtzequian están rectificados muchísimos ríos ahora yo estoy seguro que ponerse a discutir la rectificación del Paraná de las Palmas en las condiciones actuales de lo que es la preocupación por los temas en la región que por algún río es menos porque eso controla la velocidad eso evita ciertos problemas respecto a la sedimentación etcétera etcétera punto muy bien ¿qué tenemos que pensar? ¿sólo en el río lo que vamos a hacer? ¿sólo en cómo se va a trabajar o dragar o balizamiento? ¿o vamos a tener como ya mencioné una estrategia de desarrollo de todos los puertos? segunda parte no podemos pensar una actividad solo de salida o de entrada tenemos que pensarlo desde una perspectiva multimodal porque en los próximos años nosotros tenemos que tener conexiones que hagan un sistema bioceánico que tengan salida ¿de dónde hay que poner esas conexiones? ¿las ponemos en la ruta a la altura del 81? ¿las ponemos en el ferrocarril a la que va a embarcación? ¿las ponemos en el paso de cama? ¿las ponemos a la altura de la policía central? ¿las ponemos en el norte patagónico saliendo a Bahía Blanca y unimos con Vaca Muerta? es decir hay montones de cosas que no están y ninguna de esas cosas está está preparado y en ninguna de esas cosas estaba previsto cómo se iba a desarrollar por eso insistimos y cuando no tuvimos respuesta pedimos la presidencia del ministro y hoy hubo una serie de conversaciones y surge la reunión de agosto con la idea de formar la empresa estatal una sociedad del estado que funcionara al 51% del estado al 49% de las provincias rivelenas eso Jorge perdón si puedes ir redondeando por favor bueno muchas gracias perdón por la extensión no no eso se se después desapareció con la aparición del 949 y limitó el funcionamiento o la participación de las provincias al consejo este asesor de en el cual faltan varios ¿no? por ejemplo la UIF logró entrar al final bueno el lunes pasado era la segunda reunión del consejo federal obviamente no se realizó quedó posteriadas sin fecha y ahora nos enfrentamos con el fin de la concesión el fin de la concesión no sé qué medida tomará el gobierno yo sí creo que a la sociedad anónima hidrovía habría que darle por finalizado el contrato para comenzar de nuevo hay que ver cómo se hace la transición hasta que se haga una licitación porque eso va a llevar muchos meses muchos meses si es que se hacen los estudios en forma y quiero destacar que me parecen algunos temas relevantes primero la participación de empresas nacionales está claro que el balizamiento es una tarea nacional que se puede hacer bien está claro que el organismo de control tiene que ser efectivo y yo personalmente creo que el cobro tiene que estar en manos del Estado Nacional el que cobre el peaje o lo que paso y luego pague a las empresas que trabajen en la en la en los distintos centrales hay distintas posibilidades no sé con cuáles decidirá el gobierno para mí me parece que esos temas son centrales qué traza vamos a hacer y la traza para mí es incluir el Paraná Guasú el Paraná grande para poder salir de ahí fortalecer entonces qué control vamos a tener que este cómo vamos a cobre el peaje que efectivamente es alto todas las empresas dicen que ese peaje por lo menos es generoso si uno insiste más algunas empresas dicen que se sobran como 50 millones de dólares sobre una ganancia normal de pago de peaje no estamos hablando además de lo que es su facturación o eso que es otro problema conclusión creo que es una decisión estratégica respecto al futuro del país y que abre otros debates y con esto si termino porque acá no estamos hablando solo del río Paraná acá estamos hablando de la perspectiva para todos los puertos los privados los consorcios y los puertos provinciales qué estrategia vamos a tener para ellos dos estamos hablando de la industria naval que es una industria que hemos abandonado prácticamente porque no tenemos posibilidad de desarrollo interno estamos hablando de una conexión estratégica de nuevo entre lo fluvial y lo marítimo y estamos hablando del control de la navegación sobre un río que es un río interior argentino bueno me callo por acá disculpen si me extendí demasiado a vos y después está una pregunta del público hay bueno hay debates sobre distintas posiciones y parte del debate que se dio es el debate sobre el rol del sector agroindustrial y el rol de una Argentina con más diversificada con una matriz más diversificada eso es un debate que está presente en todos lados yo trato de volver porque ese es un debate apasionante pero trato de volver al tema específico respecto al problema de qué va a pasar el fin de semana lo sabrá el gobierno va a tener que tomar una decisión no es bueno el ejemplo de las autopistas porque tuvieron que rescindir los contratos de varias porque no avanzaban pero digamos yo creo que se va a tomar una decisión el problema de esa decisión que se toma en una situación además un poco dramática porque van a designar un ministro el ministro va a tener dos ministros va a tener que conocer qué es lo que pasó en fin hay toda una cuestión que complica la situación pero lo que yo insisto es que es claro que no podemos hacer business as usual este es un momento que debe ser un momento de ruptura en el sentido de pegar un salto que favorezca una visión estratégica del desarrollo de la Argentina por ejemplo y hay temas complejos y además vamos a tener lamentablemente yo sí creo que se perdió mucho tiempo se perdió tiempo porque efectivamente ustedes entregaron un informe que tiene bastantes cosas yo lo he mirado pero eso no son todos los estudios que hacen falta porque además tenemos que sincerarlo vos Gustavo hablabas de llevar el río a 40 pies ahora cómo vas a llevar el río a 40 pies en Santa Fe si podés tener 34 o 36 máximo en el canal Emilio Mitre o en el canal Punta Indio y eso implica una negociación con Uruguay en la CARB por lo menos eso son 18 meses esa parte nomás son 18 meses entonces estamos hablando acá de una situación a mí lo que no me gusta es que de hecho por desconocimiento o por poner el acento en inmediato o por distintas razones tomemos decisiones tácticas que después se prolongan permanentemente en la ciudad de Buenos Aires había una concesión de las grúas como a todo el mundo no le gusta que le salgan el auto lo que tiene el auto todo el mundo sabe con las grúas pero la empresa de las grúas estaba vencida su concesión allá como por el 2003 y se mantuvo como hasta el 2000 no sé cuánto no sé si sigue todavía creo que renovó y se hizo una concesión pero estuvo como 10 años o 12 años y se prorrogaba lo que había entonces eso yo creo que es lo que hay que evitar ¿por qué? porque de esa manera no encaramos los debates de fondo que tenemos que encarar y en eso yo creo que esto es decisivo nosotros no podemos darnos el lujo de pretender que todo va a ser más o menos igual en los próximos 25 años voy a usar un ejemplo muy sencillo ni de China ni de ningún lugar así extraño en bastante menos de esos 25 años los panameños hicieron otro canal de Panamá y yo recuerdo antes de la devolución del canal de Panamá a Panamá que todos se reían yo vivía en Estados Unidos y decía pero ¿cómo los panameños van a manejar el canal de Panamá? si son van a chocar los barcos no solo lo manejaron bien y tuvieron una rentabilidad muy buena sino que además lograron hacer otro canal para el lujo es decir nosotros tenemos que superar desafíos muy grandes y eso implica una estrategia integral sobre el Panamá sobre lo que se haga ahora con el fin de la concesión pero sobre todo sobre lo que se piense para conectar repito la Argentina marítima con la Argentina fluvial y para concebir una Argentina polimodal que ayude a integrar el país y que reduzca este enorme atraso en infraestructura que tenemos porque es cierto los puertos exportaron mucho saltó mucho la exportación hubo una revolución en el campo también que elevó los rindes extraordinariamente pero tenemos desajustes de logística de infraestructura extraordinario y tenemos desde el punto de vista del desarrollo y del control impositivo también unos agujeros grandes yo he leído los informes de las auditorías sobre los mecanismos de aduana y la verdad que tienen observaciones bastante importantes de los auditores que no han sido oficiales sino que en general son de la auditoría general tiene la nación tiene un componente pluripartidario y hay observaciones muy importantes o sea que hay mucho trabajo por hacer el momento de debatirlo y seguirlo ya y efectivamente hay muchos intereses económicos y hay que tener vocación y decisión político y un rumbo claro esperemos que eso sea efectivamente así y se pueda realizar Bueno muchísimas gracias Jorge te hacemos una pregunta del chat público de YouTube que dice que ¿en qué te parece que está afectada nuestra soberanía nacional con la administración actual de la hidrovía? Bueno me parece que en esos tres puntos que tenemos uno no se desarrolló y eso no es culpa solo de la concesión pero no se desarrolló la vía natural del canal Magdalena que uniría que uniría los puertos fluviales con el Atlántico eso afecta la soberanía y la integración nacional segundo fuimos construyendo desde mi punto de vista un embudo que tiende a fortalecer los puertos de la banda oriental por sobre los puertos de la costa argentina esto no es un fenómeno nuevo esto es una cosa que lleva cuatro siglos los debates y los movimientos entre los puertos de los dos lados del río son históricos y van a continuar y habrá lugar para todos con distintos movimientos y tercero creo que no hay una estrategia que haya permitido eso es parte de la concesión parte de los sectores eso es una cosa más compleja pero cuando uno mira que se desarrolla sobre el lado de la provincia de Santa Fe pero cuando habla con los entorrianos y ve lo que es y ve lo que es Diamante y ve lo que es La Paz se da cuenta que hay problemas y cuando va al Chaco y habla con no con Mempo habla con Capitanich y se preocupa por Barranqueras y la verdad es que Yanderul está haciendo la entrada a Barranqueras ahora para unirla desde el canal hasta la entrada del puerto porque de lo contrario estamos hablando de unas posibilidades de desarrollo que no existen claro que el río no es todo ellos tienen el gas y no hicieron la distribución en el gas de Bolivia que llega hasta las afueras de las ciudades y no hicieron la distribución o sea que hay un problema de infraestructura grande pero la verdad es que en esas cosas sí creo que está afectado y creo que está afectado también en otros aspectos nosotros tenemos que tener cuando decía Mempo que no hay banderas argentinas en el río eso es resultado de políticas de políticas que han favorecido que muchas empresas cambien la bandera de como se llama bandera de conveniencia y que nosotros no tengamos una estrategia para recuperar una parte de la carga Brasil ha dicho que va a terminar el convenio bilateral que de 1965 si no me confundo de reserva de carga entre Brasil y Argentina es decir que el comercio entre Brasil y Argentina salvo cuatro productos trigo petróleo y dos más se hacía solo en barco se hace solo en barco de bandera brasileño o de bandera argentina hoy en la práctica son prácticamente todos de bandera brasileña porque hay muy poco barco de bandera argentina y Brasil acaba de decir que va a no renovar el convenio en enero del año que viene eso es una medida que debiera también llevarnos a reflexionar sobre cómo está el mundo y cómo podemos tener algo que decir y algún interés que mover en relación a la carga y a la bandera argentina todo eso es un paquete enorme como porque las chatas que vienen de Paraguay son muchas de las chatas dadas de baja del Mississippi compradas con busadas y entradas con un valor hay muchos temas para ver hay muchos temas para para trabajar pero creo que eso requiere por eso es importante la participación o es importante no solo la participación del Estado Nacional en el control sino de las provincias porque las provincias tienen intereses y las provincias en este tema la verdad es que no han sido escuchadas y algunas provincias que no son ribereñas yo hablo mucho con Córdoba por ejemplo y dice bueno nosotros no somos ribereños pero la mitad o casi toda nuestra producción sale por los puertos del río Paraná tanto la gríjola como los autos entonces hay un tema que afecta a todos y que creo que es relevante que demos un debate porque la soberanía es la capacidad de tomar las decisiones sin que las impongan otros entonces discutamos cuáles son las decisiones que queremos tomar cuál es lo que entendemos que es más conveniente para el desarrollo integrado del país para disminuir la desigualdad para generar más trabajo más bienestar y más riqueza para todos y avancemos en esa dirección pero no nos privemos de dar ese debate porque si no estamos dejando pasar una oportunidad histórica bueno buenísimo muchísimas gracias entonces a todos los disertantes a Jorge a Gustavo a Mempo por su tiempo al público por estar del otro lado que hubo más de mil personas que estuvieron mirando en estos minutos queremos contarles que el video queda grabado en el canal institucional de la facultad